¡Hello! Madre fuckers Aquí se viene Una y otra vez en el día de la marmota Hostil avistada Está sola ¡Ah! No me jodas ¡Aleluya! ¿Me estás diciendo? Madre de Dios Me ha costado la puta vida, eh No, no, no No, no No Si Pero Es ¿Qué es eso? ¿Va a iniciarse un vídeo o alguna cosa rara? Vale. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean, son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. ¿Qué sensación, no? Es muy realista el focazo de luz. De luz. Creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? ¿Estás allí? Una insignia de rango dentro de una orden militar. La trinidad. Oh... Otra placa soviética. Los enemigos responderán por sus crímenes. Siniestros. Siniestros. ¡Dios! ¡Hу! que hay que escarbar vaya una piel que pedazo de premio madre de dios 2 de 10 partidos rojos destruidos como? ¿se refiere de eso? ¿se refiere de eso? 2 de 10 partidos rojos no? 2 de 10 partidos rojos no? 3 de 10 partidos rojos no? 3 de 10 partidos rojos no? Gracias por ver el video. 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 Ah, no. Parece que tenían mirilla, pero va a ser que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por dónde es que será esto? ¿Qué? ¿Qué? Ok. ¿Qué? 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 Escapa del helicóptero. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Mmm. Vale. Vale. Correo. Correo. ¡Va. ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 no me dejes